Música Ahí tiene el micrófono, ahí tiene el micrófono Tengo que decirles la verdad Habamos un hombre que casado está Para que apretara lo voy Ah no, pues deja que termina esta pues Pero es que para que la gente entienda de dónde es que viene la nueva Tenemos que dar un reprise de lo que pasó anteriormente ¿Por dónde iba yo? ¿Por dónde iba? ¿A dónde me quedé? Sé que no tengo la culpa yo Pues es mi corazón quien me lo manda Mi mente me dice que no, que no lo haga Y entre estas dos fuerzas de amor Es mi corazón que ganará Porque me puse al mar Y la intrusa me dice ya Si amarte es un pecado amor La intrusa de tu amor yo soy Si amarte es un pecado amor La intrusa de tu amor yo soy ¡Sí! 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 No se canta carajo Vamos con el otro temito No se canta carajo Vamos con el otro temito No se canta carajo 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 No se canta carajo